El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Bueno, el siguiente invitado, a propósito que puse música del Cibao, él es de Santiago, sin embargo, se ha adueñado de todo el país, un estilo único, es productor, guionista, stand-up, amigo mío, mide 6'7", Christian Casablanca le iba a partir la boca, entre otras cosas, aquí está el P.O.R.D. ¡Uepa! Me gustó el intro, Robert, siempre lo ves como yo te mando, ¿eh? Tal cual. Y me lo embotello. Claro, 6'7, depende de dónde me midan. ¿Es verdad? Sí, claro. 6'7. Porque nada más es un seguidor que yo tengo. ¿Tú estás como más blanco? Hay un pie regado. Es más lindo. ¿Te diste par de embotazos? No, no, ¿quién dijo? Tú sabes que aquí te hacen un hilarito de maquillo y toda la vaina, te pones rodilla abajo, te aplica el Yen Up. ¿Cómo que el Yen Up? El Yen Up te pone. ¿En qué consiste el Yen Up? El Yen Up es que, por ejemplo, tú agarras un plato de molondrón, ay, Dios mío, tú te has pasado, pío. No, en serio, es el filtro de... No, no, tú te has pasado. Tú sabes que ella graba, ella tiene bastante música grabada, Hillary, música de calidad, música urbana. Ay, cantar bello, cantar bello. Y yo le dije, yo te voy a colocar el tema siempre, cuando tú me ayudes con la foto y ponme lo más normalito posible. ¿Te pone como el hijo tuyo? No, más joven que el hijo mío. La boquita te la pone así. La boquita te la pone más rosada. Va a tener que venir un coche indodento, y tú dices, guguu, pobre Robesito. Robesito Sánchez. Claro. Ey, multinominado tú, multinominado. Sí, dos años ya nominado en la categoría de estando, loco. Tú sabes que para tú estar nominando su hora no tienes que tener algo, claro, conexiones. No, mentira. Un talento, tienes que tener un talento. Y nada, Robert, tú sabes que tú estás ahí en Acroarte, pujando por uno, gracias a Dios. Mira, Pío, yo te veo, Robert. Robert está ahí siempre. Ay, que Robert puja. A mí me dijeron, porque me hicieron a Santiago, y Robert no me dijeron, Pío. Pío, una pregunta que te quiero hacer. Yo no te seguía ahora. No, yo no soy hipócrita. Le dije, dame tú. Tienes que revisarte, Sana. No debo de revisarme, ¿por qué? No, pero tranquilo. Ahora yo voy a ser hipócrita de sí, yo te sigo, yo veo tu trabajo. No te preocupes, mi amor. Te sigo. Tienes que revisarte porque el labial se te está corriendo, mi amor. Tú sabes que esa boca mía es como un helado derretido. Es por eso que te digo que tienes que cuidarte. Boque molleja, mira. Tienes que revisarte. ¿El beso con Yeli? Sí. ¿O te gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Por qué tú lo dices? ¿Tú me viste copiando después de eso? No, tu expresión, como que lo se va bien. No, fue una expresión como de asombro, porque es algo que no lo estaba esperando. ¿Pero te gustó? Estuvo bien. Lo que pasa es que a él le gustó más el de Honey. ¿Por qué no, Yeli? ¿A ti te gusta andar besuqueándote así? ¿Eso qué te genera? Te excita. No. El ser más codiciado del edificio robo eres tú. No, mentira. No le pongas besuquita. ¿Todo el mundo te besa, pío? ¿Cómo que tú? ¿Todo el mundo? Pero bésalo, dale. Si tú eres guapa, dale. Bésalo. Bésalo. Yo hice mi amague y él no hizo nada, entonces yo me chépa. Pero bésalo. Le ha traído problemas a él, Yeli. ¿Los besitos? Sí. Bésalo. ¿Cómo te lo explico a la gente que es tu contenido? No hay forma de explicar. Eso contenido. Tiene que decirle, estoy metiéndole al bloque, mami. Ah, ahora todo es metiéndole al bloque. ¿Pero a él le gustó? No, tuvo bien el beso con Yeli. ¿Te gustó? ¿Tú lo repetirías otra vez? Con Yeli. Ah, pero es que tú es apote y te van a pegar sapito, entonces. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que la mujer aquí tiene sapito? No, pero ¿y cómo tú te vives besando con todo el mundo? Eso le estás diciendo tú. Pero son mujeres de alta gama. Eso no ha salido de mi boca. No, no, no. Olvídate de eso. Que sea mujer de alta gama. El sapito da como quiera. ¿A todo el mundo le da sapito? ¿Te ha dado sapito a ti? ¿A todo el mundo no? ¿Te ha dado sapito? ¿Qué es lo que usted hace besándose con todo el mundo? ¿Te ha dado sapito? ¿Pero es que él está soltero? Yo conozco personas que están casados y al final terminan besándose con todo el mundo. No, tú no tienes que venir a mencionar tampoco a mi amigo musicólogo. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Míralo. Mira, Sandra, lo bueno que tú no me seguís, tú no me conoces, pero yo soy full de crazy. Crazy ahí de los shows míos y todo. Y acompañado. Acompañado de su equipo, de trabajo. De claro. Exacto. De claro, pero ahí no. Porque me voy a poner ruda con todos los invitados que vengan aquí y me quieran andar con el mismo tema. No, muere, yo no te quiero dar fuego, Ana. Lo que te quiero decir es que él ha ido a los shows. Ah, entre las nubes y fuego porque yo sé si, Dani. No, no. Que él ha ido a los shows y todo eso y él me conoce y es mi hermano, crazy. Sí, sí, sí. Yo conozco a José desde que él pintaba por los cheles. Conoce a mi esposo. Le dijiste a José. Bailábamos juntos. Pero de verdad, mira, no te esté besando con todo el mundo. Muere que yo no me beso con nadie, es que me vuelan arriba. O sea, te besan a ti. Sí, yo no hago nada. Yo me quedo así. De repente vienen para arriba de mí y yo me quedo así como en choque. Y yo, ay, ¿por qué me besaste, Robert Sánchez? O sea, yo no sé. Entrame en materia. Hablando ya de tu... Son cosas que pasan. Mira. Hablando ya de tu... Se te botó el café ahorita. ¿En serio? Sí. ¿Qué quieres que haga, entonces? Pásale a la lengua. Ah, es lo que a ti te gusta. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! Ya hablando de tu profesión como tal, y que te ha ido súper bien en el stand comedy, hay dinero. Ya Pio está ready. Pio se puede quitar mañana y está sano. No, no, yo te podría decir que sí, porque entonces la gente... Pero no quiero que otra gente se meta en la profesión y nos quiten el trabajo. En esta... Ahí no te llevo nada. Y se ahora trae uno así, que se ve como bien. No sé, sincero. Con una esplenda, por favor. Te digo la verdad. Sí. En todo en este país que tú le metas, ¿verdad que sí? Disciplina y todo eso, tú puedes vivir de eso. Y no solo estando, yo costando... Aún diré a Sandra, cómelo a la cámara ahí, por favor. ¡Ah! Me parece como una persona... Por favor, quiero que sea la toma en amplio. No, en amplio no. Que no tengo pan. Ella va al baño. Bueno, pues Josué aprovecha. Josué, este es el rey que tú tienes. Tú sabes que se ha cuestionado mucho el talento de ustedes. Y esto es radio. Y el talento tuyo, de manera específica, con la salida del Open Mind, del aire. Pero a ti, no soy muy seguidora de los otros chicos, pero a ti que te veo muy activo todo el tiempo. ¿Por qué fue que salió del aire realmente? ¿Qué fue lo que le dijeron a ustedes? Te voy a decir algo, mi amor, acerca del Open Mind. El Open Mind que se lee abajo, aquí sí, un monumento, este edificio. Porque el Open Mind duró dos años aquí. Y Sin Filtro lo cambian esos dos años dos veces de elenco, Sin Filtro. Generación a los Fokers apareció en tres meses y el Open Mind ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dura! ¡Tú estabas ahí en ese programa! ¡Tú estabas ahí! ¡Te lo la vieron! ¡A ella tú la suba! ¡Aplícasela ahora! Sin Filtro tú nos lo puedes aplicar porque aunque haya tenido una época inestable de talento, permanecemos, estamos aquí todavía. No, More, el programa está activo. Lo que te quiero decir es que un programa como el Open Mind, que no era para el público que es el general de ustedes, que es el público de la faranda, es un programa para un público segmentado, que es el público que sigue el stand-up comedy, ¿ok? Duró dos años aquí en esta plataforma, donde en esos dos años muchos programas se fueron a pique, como te dije. Sí, es verdad. Siendo para el target del edificio rojo. Nosotros nos damos para el target. Y duró dos años, o sea que yo creo... Que le metí a aplaudírselo porque era un programa que estaba hecho para durar un solo año y Santiago lo llevó a los años. Pero ¿cuál fue la razón que pasó? Generación fue un ensayo, Generación a los Fox. Fue un ensayo. Muy bueno, muy bueno. Muy buen ensayo. No estaba dando los números. No llegó a ensayo. Lo que pasa es que el nombre, no era generación, era monólogo a los Fox. Ay, Dios mío, padre. Entonces, ya cuando le pusieron... ¿Qué Denny decía? ¿Qué Denny decía? ¿Santía ha contado su monólogo? ¿Qué decía? La intervención de Denny. Denny se reía. Mira, Orlando Toribio. Mira. ¿Pero qué ella decía? Denny se reía. Y escuchaba Ana porque ahora ni se reía ni siquiera. Entonces, Ana seguía corriendo. Era como un efecto dominó. ¿Y ese chiste? ¿Por qué ese chiste le agradó? Ay, amigos, amigos. Qué reírme. El stand-up comedy es para un público popi y alta gama. Ustedes lo ven así porque hay humoristas que yo he escuchado que dicen que los pobres no van a ver stand-up comedy. Es muy caro. Eh, aparte de que hay que pagar una entrada, obviamente. Tú sabes que también hay que tener cierto conocimiento de algunos temas. Porque en el stand-up tratamos unos temas que son un poquito delicados. Y que quizá a la gente de Barrio no le gusta eso. A la gente de Barrio lo que le gusta es una jumbo y que tú te evitas como un gay. Comienza a moverte y la gente va a moverte la risa. Pero el stand-up de otro tipo de humor que se está haciendo aquí en este país y que la gente todavía no está full. Tú sabes, empapado. Pero poco a poco lo estamos llevando. Dele más importante. Mira, Pío, te felicito. Porque una de las cosas que de por vida he querido hacer es eso. Stand-up comedy. Siempre me llaman para eso, pero... ¿Tú te pedías bien con el micrófono a la mano? Eh, para hacer... Me llamaron de New York para hacer stand-up comedy. Y me calificaron como una showwoman. O sea, que puedo hacer de todo. Aprendan ustedes, igualadas. A mí me llamaron también, mi amor. Del Corrante y yo no. Pero ¿por qué que me dañan el bloque? Porque me voy a regar. Bueno. Bueno, en este país es muy difícil entrar lo que es en ese renglón de hacer stand-up comedy. ¿Y cuál es el mejor de aquí, de República Dominicana? El mejor, tú sabes que... Sandra, entra normal, por favor. Si entra derecho, por ahí muere. Tú sabes que el mejor es Carlos Sánchez. Hay que dárselo, hay que decirlo. Carlos fue que empezó. Tiene veinticuco de años en esto cuando nadie imaginaba ni siquiera hacerlo en el país. Y Ariel Santana. Muy bueno, muy duro el sensei. Es la generación que sigue. Luego de Carlos Sánchez, Ariel Santana es de los que sigue. Y nosotros somos de los más jóvenes, claro. Yo tengo tres años en stand-up. Otra nueva escuela. Y en tres años tengo dominación en Los Soberanos. O sea, yo estoy súper bien. Quiero que me inviten un día a ver si puedo desarrollarlo. Porque creo que tengo un poquito de miedo. Hice teatro y fue... Venga. No, tú no existes. Tú sigues en el teatro aquí, te lo digo. Mira, algo que te quiero decir. Este, a propósito de que mencioné a esta generación. ¿Te acordaste? Sí, claro. Porque yo no soy quien para dar las razones de por qué el programa hoy no está. Porque el jefe no lo ha hecho, entonces no lo voy a hacer yo. Tú sabes que sí. No está funcionando. Yulay, déjate hablando, que usted no sabe tampoco. No, no funciona. Ahora bien, ya que ya... Yo acordándome de ciertas cosas. ¿Qué fue lo que te pasó con el maestro? Lo que me pasó con el maestro, tú sabes que él priva siempre de falta de respeto a uno. Y por ejemplo, no, a mí no me importa que hable de mí, lo que diga, lo que sea. Pero el trabajo es de nosotros. Porque yo puedo decir, mira, a mí Denise, por ejemplo, no me llega como comunicadora. A mí. ¿Qué verdad? No, yo nunca he dicho eso. Y tú lo puedes aceptar porque tú puedes decir, es su opinión. Pero yo no puedo decir, Denise no sirve. Y mucho menos si yo no sigo tu trabajo. Él dijo que tú no das risa. No, no, él no dijo eso. Él dijo que nosotros no servíamos. Porque yo no, a él quizás no le doy risa o a quien sea. A mí no me importa eso. Pero estábamos anunciando un show, Robert. Oye, esto. Estábamos anunciando un show en el pabellón de la fama, donde metimos nosotros más de mil personas pagando taquilla. Estábamos anunciando ese show aquí en el edificio. Y de repente, Cristian Casablanca sale diciendo en un corte que nosotros no servimos ninguno. Y tú sales de fondo riéndote. Y Ana Beato también. Y yo dije, mira, pero espera, déjame decirte lo que yo dije. Aguanta. Denise, aguanta. Gatica de María Ramos, aguanta. Entonces, ¿qué sucede con eso, amores? Yo no puedo permitir que una persona esté tirando mi trabajo por el suelo. Y menos en la plataforma donde yo trabajo. Porque quizás gente de la calle está pensando en el show. Y escucha que ustedes están diciendo eso. Y dicen que pero en su propio edificio dice que yo no sirve. Eso es cierto. Y yo me acuerdo, Cristian, se ríe muchísimo. Claro, pío. Yo no puedo jugar con tu comida. O sea, yo puedo lo que sea, pero yo no me metí con tu comida. Pero tú lo esperaste abajo. O sea, se fue a más. Yo lo esperé. Ajá. No. Aquí, como todos quieren hacer un show, me invitan a Generación Alofoque. El extinto programa. Me invitan a que yo haga un bloque con Cristian Casablanca. Desde que yo entro. Tú dijiste que sí. Yo dije que sí. Porque era a debatir, no a pelear. Exacto. Desde que yo llego. Pregúntale a ella qué dijo ese caballero. Yo dije, buenos días. ¿Y qué dijo Cristian? Ajá. Dilo. Se me olvidó. ¿Qué dijo Cristian? Ah, ese te olvidó. ¿Y ese? ¿Te voy a writing? Buena M. Él te dijo, él te dijo, él te dijo M-M-G. Pues no, buena M me dijo. Buena M-I-R. Ajá. Pero yo acabando de llegar. M-I-E-R. Ya sé otra palabra. ¿Qué idea? Dijiste minería. Yo vamos a sangrar. Describiste minería. Lo bueno que tú entendiste. Gracias. ¡Buenas mierdas! Buena M-I-R. Buena M-I-R. Le dijo en pocas palabras. Sí, la palabrita, la palabrita. Mira, pero hazme un favor, escúchame. Yo recuerdo que tú dijiste, ¡ay, la cogió, la cogió, la cogió, la cogió! Sí, 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 le montó mucha pila al maestro. ¿Cómo te lo dijiste? ¿Cómo te lo dijiste? No, porque yo le estoy montando la pila. Me dice, te voy a dar fama. Y yo dije, me va a dar la fama que le llenuré a usted. Entonces, ahí él como que se sube. No, pero ama el ching, el ching. La cogió, la cogió, la cogió, la cogió. La cogió, la cogió, la cogió. Y yo como sale. ¿Cómo lo carajito? ¿Sabes? La puerta de la cadena. ¿Y qué tú dijiste de él? Ya, es el coche. Déjame buscarlo. Yo me sorprendí porque realmente yo sé que él no fue en esa onda. No, pero qué problema. Oye, esta que se rió. Él no tenía la intención. ¿Cuándo yo llegué? ¿Cómo fue? Salvando. Pues déjame decirte que yo entendí lo que le explicó el maestro. Porque tú le llamaste estafador y él dijo que no permite que nadie le diga estafador. Que él había hecho un juramento y tú se lo dijiste. Entonces, por eso fue que él actuó de esa manera. Porque él te estaba esperando en respuesta a eso. ¿Sí mencionaste esa palabra estafador? Yo le dije creo que estafador. Pero más prometido que ha sido estafador. Ah, pues tú le faltaste entonces. No, que yo más nunca le diré estafador. Nunca le diré estafador de nuevo. O sea, la palabra estafador. ¿Por eso lo está diciendo? Pero yo jamás le he dicho estafador. A Cristian, estafador. No, no se ha referido a él. ¿Qué te estás diciendo ahora? Nunca. Dios, por favor. No estamos en un estando. No estamos en un estando. Y ahora mismo. More, el que tira tiene que estar ready para recibir también. Exacto. Para recibir. Yo nunca le he tirado a él y en todos los programas que él iba a tirar. Y esa mujer se ha dado así. Tú la viste personal a ella. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Esa es Ana Beato. No, esa no es Ana. Esa no es Ana. No, ese día hicieron como montar el cuerpo de ejercicio. ¿Quién es esa? ¿Le pegaron la cabeza a ese cuerpo? ¿Esa es Ana Beato? ¿Le pegaron la cabeza a ese cuerpo? ¿Es el cuerpo de Nasha? ¿Es el cuerpo de Nasha? No, fue que le hicieron un Photoshop ese día. Es el cuerpo de la que era mujer de Urimatos. Ana Beato es mía, Ana Beato. Ella. ¿Y qué hacemos? Ay, no me la menciono. Ella es mía también. Y es de esa que está ahí. Tú tuviste una situación con Ana. Porque yo sé que ella se molestó bastante por un comentario que tú hiciste. Porque a mí tú no me diste tan duro. Y al final yo hablé contigo. Pío, ¿qué pasó? Ay, que tú eres grande. Exacto. ¿Y tú no me dijiste nada? No, mujer, porque yo no sé de problema. Pero a Ana, sí, yo sentí que fuiste más agresivo con ella. Entonces yo sigo Ana desde que ella trabajaba en la lotería, abajo en la esquinita, que ella hacía la seña. Sencilla. Una muchacha sencilla, humilde. Desde que ella trabajaba en la lotería, en la esquina. Casi adicada. Todos los chistes en torno a Ana, claro, se muere de la risa. Es verdad. Claro, sí mismo. Cuando le hacían chistes de mí allá en Generación a la foca, ella se ría también. No puedo yo reírme. Es verdad. Pero, claro. Ah, no puedo yo reírme. Sí, de hecho, y llegó al extremo. Claro. No hablo nada. Ahora, si dicen algo, yo me puedo reír. Ah, pues, atájenme la boca para decirme que me voy a reír. Pero, pero, pero ella no lo hacía así como tú. La cosa, pila de vaina que decían de mí y hasta pila me montaba ella directa, amigo. No te dejes montar. De hecho, de hecho, dijo un día. Y yo nunca le he faltado el respeto. Ahora, si dicen algo y me da risa, me voy a reír mil veces. A mí, que si ella tuviera medio millón de dólares, ¿qué tú hicieras con ese dinero? Que compraría el contrato y que me sacaran de aquí y de todo jugando con el trabajo. Ah, pues, eso es personal. ¿Qué pasó ahí, Karol Brito? Ella no me conocía. Esa niña me vino a conocer el día que tú le invitaste a este programa. Yo nunca había visto a esa niña personal. Ella vino aquí. Una vez tú la trajiste de invitada. Yo. En la temporada pasada. ¿Qué tú dices de eso? Es lo que yo te digo con respeto a que la gente tiene que respetar al otro para que el otro respete. Tú no puedes pedir respeto ni molestarte cuando el otro te ataca. Pero mira. Cuando tú siempre has jodido. Mira lo que hay ahí en esa cuenta. ¿Qué? Y publicamos cosas tuyas. Buenísima. Mira qué linda. Mujerón. Ah, bueno. Déjame mirarte. Pero esa no es la cuenta de Ana. ¿Eso es The War? No. Pero de verdad, de verdad. Yo no entiendo en qué cae lo de Ana. Están hablando de Ana ahora mismo. Ella se puede reír porque va a ir. Eso es normal. Yo no he dicho nada. He faltado respeto. Le he dicho algo a ella. He hablado algo de ella, de su persona. ¿Qué te está diciendo? Él le encanta. Pero es verdad. Pero sigue diciendo para yo seguirme riendo, pío. De lo de ella. Yo también hago chistes tuyos. ¿Tú no lo escuchas? No, fíjate. A veces a mí me da vaina. Y yo digo, pero nosotros vamos en los pasillos. ¿Un día tú me vas a dar? Porque yo hago chistes de todo el mundo. Ay, con razón. Es que tú cada vez que me miras, bajas la cabeza. Bajas la cabeza. Yo decí, ¿qué será? Que él se pone como nervioso cuando me ve. Y a mí me abraza. ¿Qué chiste? Y a mí tú me ha dado. ¿Qué chiste? Y a mí tú me ha dado. Ay, tío. A todo el mundo, Sandra. ¿En serio? ¿Tú no lo has visto? Yo hice un doblaje de tu pleito con Grecia allá en Santiago, en la cosa de la baloncesto. Ay, sí, mi amor. Tú tienes que ver eso. Yo todavía me veo. ¿Tú tienes que ver eso? Pero yo no estaba peleando. Pero no es un pleito. Es humor que uno hace con todo eso. Sí, sí, es humor. Yo a veces le pregunto, claro, ¿puedo hacer un chiste de esto? Y me dice, claro que sí. Porque yo me fui viral entonces ese día. Y, pero tú no me has preguntado a mí para poder hacer chistes míos. Y me has dicho ya que has hecho varios. Dale durísimo. Sí, varios chistes. ¿Qué hay que hacer para que tú no me cojas en tu boca a besarte? No. ¿Qué me han hecho otras? Ay, pero está como que no quiere besar. ¿Es qué? No, porque todo el mundo lo va a besar. ¿Y por qué yo no puedo besarlo? Ay, eso no es el gusto de ella. ¡Bésalo! Ay, ella sabe cuál es el gusto de ella. ¿Tú no ves que Sandra cada vez que le hablan de un hombre dice, eso no es el gusto de ella? No, eso no es el gusto de ella. No, claro. Sí, ella lo sabe. También que yo soy de Santiago, pero no a los ojos feitos. ¡Ay! Míralo ahí. Ay, yo lo hay. Y hablo. No encuentro ese corte. Estás. Como productor en Los Ediondos. Fíjate con tu chistecito. Sí. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? Porque yo, cuando me dicen que eres tú el productor, yo digo, wow, pero mariachi, Yaleni, Mamikín, como que no es el perfil tuyo. Porque a ti uno, aunque tú no lo seas, te ve como popi. Lo que ponemos aquí. Y ahora te veo como productor de Los Ediondos. Mira, te voy a decir lo que pasa. La gente que quizás solamente me conoce cuando llegué al Open Mic. Yo llegué al Open Mic, entonces me vieron como popi, porque los otros muchachos, varios de ellos, eran popi también. Pero yo vengo de Santiago de un programa que se llama Los Hijos de Tuta, que Robert sabe que es un programa. Yo sabía que yo te había visto y yo sabía de ti, loco. De Los Hijos de Tuta, de Santiago, de Gordi, de la Tresca. Ya, sí, de ahí es. Y ahí que yo creo que yo dure nueve años en Santiago. Que a propósito, vino una muchacha de la mañana mortal, ¿qué se llama? Claro, sí. Vino aquí el programa con nosotros ahora. Sí. Ya es figura, está en todos los medios. ¿Qué? Melisa. ¿Cómo es que se llama? ¿Melisa? No me sale de qué trabajo ahí. Ay, qué bueno. Igualidad. Vino aquí y debutó. Dame una pausa ahí para poner un ching de el incidente tuyo con el maestro. Yo no me quiero escuchar. Y la cogió, la cogió, la cogió, la cogió, la cogió. La cogió. Una política de manda. Yo le exploto la boca. Explotado. Reventado. Oye, yo le agarro el explotó, explotado. ¿Tú sabes que explotado? No, 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 no. Yo le exploto en 200 pedazos. No, no, no. En 200 pedazos. No, no. En 200 pedazos. En 200 pedazos. En 200 pedazos. En 400 pedazos. No, no, no. Oíste. Baja abajo, ven. No, no, no. Baja abajo para que está. El edificio está acá. No, no, no. Baja. No, no. Baja. No se pasa. Y ahí vienen las palabritas. Un momento rico. Ey, repíteme taquillao. 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 Pero eso no quillao. Eso no quillao. Te diga un culo cagao. ¿Tú te considera un culo cagao? No, la verdad que yo que te diga lo que quieras. ¿Qué es un culo cagao? Diablo. Dios mío. Ey, repíteme taquillao. 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 El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio show. Tú lo vas a ver.